Hola gente, bienvenidos a una vez más Sakura Gameplays con Soul River Defiance... No, perdón, Legacy of K... Defiance ¡Vamos allá! ¡Me damos tiempo! ¿Qué instrucciones? ¡Carajo! ¡Venimos a pasarla bien! ¡Ya la ven todos ustedes! Se quedó bastante... ¡No, ya no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Degamos! I guess I'll wrap you... ...Ratman back! me fui eso es rapito eso papi me gusta cosas así rapido ah, aquí fue el segundo piezo del emblema ahora, desesperadamente, la puerta de la crip puede ser abierta ¿Abrí la puerta? aquí tenemos la cresta vamos a ver si no hay aquí abajo a ver a ver a ver ahí, ahí ahí ahora lo encuentro más adelante estas paredes que se ven aquí solamente con la river de tierra no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no van a pagar más, ahí no 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 vamos vamos gracias gracias ¡Suscríbete! 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 Use be数 chhodx ¡Suscríbete! ¡ MAXно! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡AS aprendл a la próxima! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cámela! ¡Oh, oh! Se ve un porcante ¡Venga! Las piezas que andaba buscando pero puede no pasar ¡Aaah! 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 ¡Estoy dejando en el tiempo! ¡Vamos al templo de Aahua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Had Cain been the vampire hero of prophecy all along! ¡Did he suspect what I was! For if I was this foretold adversary Then Mobius was right And had always been right I was destined to fight Cain And destroy him Or be destroyed What part did free will play in any of this? No eres ni uno ni lo otro, no es cierto Ni el enemigo ni el campeón Es solamente un trabajo Un trabajo nada más ¡Cierre! 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 Una cosa que se va a poner bastante pesadita Porque lo que tiene gente Lo que tiene Lo que tiene Esa es tanta boneta ¡Ay! Tira a los abajo Se nos tiran todos encima Tu entrega está a mano En la muerte es tu salida Este estado es solo ¡Atención! ¿Por qué se ve tan así? Oye Me traen como Como Con el mandadero Huelo ¡Esta es la otra! ¡Esta es la otra! Ya es la otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Take it easy, French! ¿Qué es lo que te crees? Que vale Espérate ¡Ay, señor! Pero ese es el niño mío también ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ay, no, no, yo casi lo trae! ¡Opa, opa! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, 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 no, no! ¡Uno menos! No sé ni cómo he sobrevivido, pero bueno ¡Uno menos! ¡Venga! 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 No hay nada de posicion No se había No hay nada de salir Fin uno de vida ¿Dónde me dan el otro te voy? Voy, voy, voy Dame el poder Once more the reaver absorbed the spirits of the former vampire guardians and thus was imbued with the elemental power of water Perhaps now I could enter that mysterious crypt at the end of the garden Menos 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 Música A la mierda con usted Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, yes, Cain! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas veces! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 I understood why Mobius hated me so intensely. I was the first Vampire Guardian in all these centuries, and he knew what my coming signified. Or perhaps I reminded him of all he had forsaken. Those Vampires adopted their hands to carry on. They were the children. They were the children. They were the children. They would never have any hands to carry on. They would not be able to carry on. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay una pequeña por ahi una subrumpa ya pasé vamos pasemos desde el comienzo deshidratado deshidratado cerrón deshidratado 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 Vamos a dejarlo aquí porque ya se que se mida un poco así que Nos vemos así No nos olviden de darle like, suscribirse, dejar comentarios Y nos vemos así Gracias por ver el video Negaciones que te fallan